Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 22 de junio. Una sesión sobre la cual queremos advertir, ojo, si están operando en Wall Street hacia el final de la sesión porque puede haber mucha volatilidad inesperada con un volumen muy fuerte porque como hemos dicho en el vídeo de apertura, a última hora será el rebalanceo de los índices Russell y tradicionalmente esto genera un volumen realmente increíble y una volatilidad muy fuerte. Hay que menospreciar estos índices que aunque sea de compañías pequeñas, normalmente hacen eso. Bien, una sesión que a falta ya de poco más de un cuarto de hora se va a cerrar bien. Podríamos decir, pues esto es estupendo, no, pues no, no es muy estupendo. La semana va a ser bastante mala, aquí tenemos el gráfico del Eurostox, aunque se ha arreglado un poquito en la sesión de hoy, ese pico de la nube Ichimoku en el gráfico diario está actuando muy bien de soporte, es una cosa que ahora está muy de moda entre las manos fuertes, pero la semana, como vemos, va a terminar realmente mal. La caída desde el cierre del viernes es muy importante. Rebote técnico en parte justifica la subida, en parte, también en Estados Unidos, aunque el Nasdaq está más débil, el Nasdaq se está cayendo durante todas las... Pero no podemos decir que no haya sobrecompra, perdón, sobreventa, por ejemplo, en el Dow Jones, cuando, si hoy bajara, que no parece que sea el caso, batiría el récord histórico de días consecutivos a la baja, con nueve sesiones a la baja. Creo que más sobreventa imposible. Ayer, con la octava sesión consecutiva a la baja, batió el récord de días consecutivos cayendo desde 1987. Es decir, que había mucha sobreventa, así que es normal que haya algo de rebote. No en todos los casos, no es el caso del DAX, ahora veremos por qué. En el resto, pues vamos a dejarlo ahí, no nos calentemos la cabeza. Aparte del rebote técnico, motivo principal, el sector, ahí lo tienen, petrolero, con una subida del 3,19%. Está siendo fundamental en todos los índices. También en Estados Unidos. Si nos vamos al Dow Jones, pues vemos que hay dos petroleras en cabeza de la clasificación alcista, 2,34 o 2,28%. Si nos vamos al IBEX, bueno, no es que tengamos muchos valores petroleros, pero los dos únicos que hay, pues están por ahí. Repsol, 3,11 y uno que no es petrolero exactamente, pero está dentro del sector, pues más 1,40. Esta es la razón por la cual, aparte del rebote técnico, por la cual hemos rebotado hoy. ¿Por qué están subiendo las petroleras? Pues miren el futuro del crudo, más 3,60%, nada menos. Al final la OPEP ha determinado aproximadamente subir un millón de barriles diarios. Digo aproximadamente porque ellos no han dicho oficialmente que vayan a subir la producción un millón de barriles diarios. Lo que han dicho es que se van a cumplir las cuotas al 100%, no se va a dejar pasar de ahí. Y esto, técnicamente hablando, y no merece la pena que nos calentemos mucho la cabeza, vamos a quedarnos con la copla, que ese texto un poco técnico que han dado, lo que significa traducción, porque unos no pueden llegar a las cuotas por problemas internos, que es imposible que lleguen, y a los otros no se les va a dejar pasar. Claro, esto, las cuotas de... Estamos hablando siempre de que todos tenían un objetivo de rebaja, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente hablando, lo que se va a conseguir es que suba la producción aproximadamente en un millón de barriles diarios, que creo que al final casi les he liado más que otra cosa. Comunicado técnico traducido, una subida de producción de un millón de barriles diarios, como puede ser incluso que se queden 700.000, más o menos, porque ya digo que no han puesto una cifra exacta, sino es un rollo técnico que hay que traducirlo. Al final, como es menos de lo que esperaba el mercado, que había descontado subidas de producción mayores, pues el petróleo se está disparando, 3,72% de rebote, ahí lo tienen, una subida muy fuerte, está llegando a la media de 200 en el gráfico de 4 horas, un nivel que le va a costar pasar, y en el gráfico diario pues intenta levantarse otra vez, y está chocando con el Quillum. Pero, claro, con una subida al 4%, las petroleras han tirado mucho y nos ha ayudado en la subida. Otros sectores que hayan estado bien, pues podemos hablar de las telecos, con 1,23%, materiales básicos, que siempre hace algo importante abajo o arriba, pues más 1,70%. Pero la subida ha estado muy limitada, y este es el motivo por el cual el DAX está subiendo muy poquito, por la fuerte bajada del sector de automoción, bueno, fuerte, por la bajada, teniendo en cuenta que es un día de subidas generales, solo está en rojo el sector de automoción, y el sector de tecnología, que como vemos en Estados Unidos, pues también ha tenido algunos problemas, están los FANG algo inquietos, y los valores fuertes, por ejemplo Apple lo tenemos aquí, tampoco es que esté precisamente muy animado, hoy es día de ventas en tecnología. ¿Por qué ha bajado el sector de automoción? Pues porque Trump ha amenazado una vez más, y esta vez parece que va en serio, hay que tener en cuenta que hoy viernes han entrado en vigor todas las medidas arancelarias que ha impuesto la Unión Europea de Estados Unidos en represalia por los aranceles del acero y del aluminio, Trump ha amenazado con poner un arancel contra los coches europeos, y estamos hablando de mucho dinero, un 25%, eso podría destrozar a muchos fabricantes europeos, de ahí que el DAX pues no esté subiendo tanto, porque los que más bajan pues tienen ahí a BMW con menos 1,4% o Daigler menos 0,6%, ahí el sector de automoción pues ha pesado negativamente. Habrá que ver qué sucede, pero la verdad es que la semana no termina precisamente bien con la guerra comercial, los chinos amenazando con que quieren cargarse a las empresas del Dow Jones, poniéndoles todo tipo de pegas, Trump amenazando con los coches, los otros amenazando con lo otro, la guerra comercial pues en toda su salsa, esto es lo que nos ha lastrado muchísimo durante la semana. Además, también ha limitado ganancias, comentarios del ministro de Exteriores italiano, Salvini, diciendo que ya veremos si dentro de un año la Unión Europea sigue unida. Son declaraciones que no contribuyen precisamente pues hacia la tranquilidad de los mercados ni la tranquilidad de los bonos italianos. Así que con todas estas cosas ya nos podemos dar con un canto en los dientes, con que la semana ha terminado con rebote, con rebote técnico, eso sí, muy apoyado por las petroleras, por la subida del crudo y poco más que contar. Mañana ya hablamos más ampliamente en nuestro vídeo con las cuatro claves de la semana que tradicionalmente pues ponemos en línea los sábados. Muchas gracias y hasta mañana.